serpiente fuese, asomé mi cabeza un poco sin abrir la puerta mas podía ver los árboles y la tenue y blanquecina luz de la luna que se dejaba caer, pero ni ruidos de caballos o animales ni nada. Confiado comencé a abrir la puerta con suavidad. Pero la suavidad no iba a impedir que las bisagras chillaran como de dolor seguía sin ver nada, y me pasé a la pared de al lado, como si buscando cobertura a disparos en una guerra buscase. Se me ocurrió poner la cámara en el suelo, con el obturador automático, dejarla fuera de la puerta, y que fotografiara lo que fuera había. No me atrevía a sacar un solo pie. Siendo lo que más deseaba, activé el obturador automático y tras unos segundos disparó el flash. Recogí la cámara y observé que es lo que había capturado. Para mi sorpresa, lo que iba a ver no me iba a gustar nada. En la fotografía aparecía un caballo relinchando sobre sus dos piernas traseras, con una de las dos delanteras amputadas, siendo montado por una persona nuevamente trajeada sin brazo y cuya cabeza era una percha. No podía creerme aquello, pero tampoco me atrevía a verlo con mis propios ojos. Así que preferí esperar unos minutos hasta que aquello que hubiese ahí fuera, si es que era físico, se largara asustado por el flash de la cámara. Pensé yo, inocentemente en ese momento y pasado un largo rato, me atrevía a asomar la cabeza poco a poco, viendo así que nada había en mitad de las afueras. Tan solo el raso de la noche, los árboles y el silencio absoluto. Me volví a salvaguardar, y respiré hondo, sonriendo a la vez. Pues tenía la puerta abierta al fin, nadie en el camino y la noche ofrecía una tenue luz, suficiente para ver por dónde pisar en mitad del bosque. O podía quizás que estuviera amaneciendo incluso ya. No quería esperar más, así que, sentado allí, apagué mi cámara y agarré mi linterna. Esto sería lo que se llama el momento preciso en el justo momento. El silencio fue eclipsado por el sonido del viejo reloj de la segunda planta, aquel con el que tropecé en mi huida del baño en mitad del pasillo. Marcó lo que pude contar como cinco campanadas. No imaginé que podría funcionar. Sin duda, no me iba a parar a preguntármelo ni averiguarlo. Aquello era una buena noticia, volvía a tener una orientación horaria al menos. Eran las cinco de la madrugada, en cosa de dos o tres horas amanecería. Pero para entonces, yo ya iba a estar lejos de esa casa. Las cosas no podían ir mejor. Si no fuera por aquel triciclo de juguete de cuerda, que bajó las escaleras que frente a mí tenía a golpes. El juguete, que no sé cómo cobró vida, o quien le dio cuerda para que bajara por las escaleras, portaba en una pequeña cuerda fina atada, la fotografía que en el marco de la estantería había. Del susto que me llevé, la solté dejándola caer al suelo. Cayó del revés, y, alumbrada por la luz de mi linterna, pude ver que se apreciaba algo escrito tras de ella. La letra no era muy clara ni perfecta pero ponía. O sin repín ni sa saqué dar y se iran. Nadie se irá de mi casa sin permiso, escrito al revés. Simplemente dejé caer de nuevo aquella fotografía. Con el corazón en un puño me atrevería a decir saqué fuerzas de mi interior, cerré mis ojos y suspiré con mucha profundidad. Me dije que nada de esto era real, que era hora de afrontar mis miedos y combatirlos. Me posé ante la puerta dispuesto a salir sin mirar atrás y era tremendo lo que mis ojos vieron de la impresión di un salto hacia atrás y llegué a caer incluso al suelo, no sin que antes hubiera tocado suelo la linterna y la cámara. Lo que vi no fue nada tenebroso, ni terrorífico ni otra de esas escenas grotescas y sin sentido que estaba viviendo y viendo simplemente vi cientos de maniquíes ocupando el lugar, como si una manifestación fuese aquello. Algunos les faltaban extremidades, a otros la cabeza, otros tan solo era el torso. No eran más que simples y llanos maniquíes de tienda sobre decir, que al levantarme del suelo allí no había nada parecía que algo quería que no saliese de ese lugar. Primero el caballo, después la fotografía, ahora los maniquíes. Pero me daba igual, no pensaba quedarme más, y me iba a enfrentar contra todo lo que se antepusiera en mi camino, sin importar el grado de surrealismo que pudiera tener el acontecimiento. Me adentré entre los árboles que habían mucho más adelante, en una corta pero intensa carrera. Tan solo fueron unos metros, no muchos, pero me parecieron kilómetros. Me apoyé en un árbol para tomar algo de aire, y ver que dirección tomar. Pero, estaba jodidamente perdido no sabía cómo había llegado a esa casa, por lo tanto, no sabía cómo retomar el camino de vuelta. En una situación como aquella, lo último que quise era esperar a que amaneciera para poder ver con más claridad. Decidí ir hacia el norte, todo recto, hasta encontrar algún río, o alguna zona abierta donde poder observar y ver que dirección tomar. Tras horas caminando entre árboles en mitad de la madrugada, los primeros rayos del sol empezaban a filtrarse entre el follaje de los árboles eso era como agua para un disecado. Subió mi moral y esperanza, sin duda. Calcule que el sol pudo salir sobre las siete y media aproximadamente tan solo buscaba algo de orientación horaria. Seguí cansadamente caminando y caminando todo eran árboles y más árboles. Hasta que vi lo que parecía una especie de refugio improvisado en lo lejos. Eso achispó mi ánimo y me dirigí hacia allí con paso ligero, esperando poder encontrar si no a alguien, algo que beber o comer, pues el cuerpo empezaba a demandarme energía. Mientras más me acercaba, la densidad de árboles era menor, eso dibujó en mi rostro una sonrisa. Sonrisa que hacía ya horas que no esbozaba. Mientras me acercaba, pude ver algunas herramientas agrícolas. Una de ellas una carretilla. Estaba vieja, y deteriorada, pero era obvio, estaba a la intemperie según me acercaba, el aire era más denso, se hacía costoso respirar casi, pero no llegaba a ser dificultoso. A más proximidad, el aire se enrarecía más, pero, esta vez, iba acompañado de un olor bastante pudiente. Un olor como apodrido o como óxido. Azufre diría cuando pasé por al lado de la carretilla, tenía allí una nueva sorpresa que me recordaría que no todo había acabado. En ella había una cabeza de vaca amputada y desangrándose en cosa de segundos, la cabeza, abrió uno de sus ojos e hizo intento de gemir, rompiendo el silencio con un leve aullido que no hizo otra cosa que de nuevo resaltarme y removerme el estómago. Pasado eso, no quise borrar de mí la esperanza, de que podía no ser más que una gamberrada o que podría tener alguna explicación aquello. Por lo que seguí con la idea de meterme en aquella casa de malera. Delante de la casa, había una fosa, poco profunda, con una pala clavada en su alrededor. Parecía que fuesen a enterrar a alguien o algo. Pensé que podría haber alguien, lo que sería bueno. Pero, por otro lado, el temor y el miedo me volvieron a invadir. ¿Y si me encontraba con algún psicópata? Esa idea me borró de nuevo la sonrisa del rostro y mermó mi esperanza de nuevo. Con mucha precaución de hacer ruido o de ser visto, me fui acercando hasta la fosa, mi intención era apoderarme de la pala y usarla como arma si alguien venía a por mí. No había nadie por los alrededores, y por primera vez, oí el piar de algunos pájaros en la lejanía. El final de mi viaje estaba cerca. No había duda. Armado con la pala, o más bien, con la pala en mis manos. Me dirigí hacia la puerta, abriéndola con delicadeza para poder ver que en aquel lugar su único habitante era el abandono. No entraba mucha luz, pero parecía ser una casa bastante iluminada por el día. No era grande, pues tan solo tenía una habitación a la izquierda, y la enorme sala de entrada. Sin duda, parecía un refugio de guardabosques abandonado. No había muebles en la entrada, ni nada extraño esta vez, volvía a creer en la esperanza. Entré en la habitación de la izquierda, la cual carecía de puerta, y estaba casi completamente a oscuras, parecía no tener ventanas. Encendí mi linterna y vi un sofá encarado a una chimenea apagada, con alguien sentado en él. Me paralizó unos segundos, pero, llevaba la idea y esperanza de encontrar a alguien. Por lo que, mis palabras fueron simples, Hola, señor, hola, perdone que le moleste, señor. En vista de la ausencia de respuesta, en contra de mis voces interiores, me acerqué a él. Alumbré con la linterna, y lo que vi no era más que un cadáver de hueso y piel reseca en la cual algunas moscas y larvas compartían manjar. No tenía respuesta ni explicación a que hubiera un cadáver en el sillón sentado. Pero, después de todo lo visto y vivido servía de algo buscarle explicación. Pensé que no, era extraño, la habitación no olía mal, no olía apodrido pero no le di mayor importancia a eso en aquel momento. Pude fijarme, que la habitación si contaba con una ventana. Pues el día se iba abriendo paso y la luz del sol con él. La ventana de madera que privaba el paso a los rayos matutinos del sol estaba cerrada con cerrojo. La abrí y la habitación cobró vida. Volvió a ver la luz en mucho tiempo, ahora sí podía verse todo con más claridad. Pero al girarme, en la pared del fondo, con sangre podía leerse el poema que aún recuerdo. Es el fin del camino, no hay retorno. Afirmo, que no entiendo el entorno. Me ha roto la mente, quebrado la razón. Busqué ser digno oponente, pero solo fui un peón. Eso no me va a dejar marchar, para ir a ninguna parte. Fuerzas no tengo de caminar. Ja que mate. Ahora entiendo aquellos versos y ahora entiendo irónicamente, de un modo retorcido y guasón, tachando a eso de la mente más macabra y retorcida. Que el poema de su primera, o ni imaginar quiero que número de víctima pudiera ser, formara parte de su obra marcando así el fin de la partida. Arrebatándote hasta el último halo de esperanza. Y digo esto, porque, lo último que recuerdo de aquel momento, es que me dirigí hacia la salida y acabé sin saber como despertando en el sofá donde yacía el cuerpo de aquella persona putrefacto, me levanté algo desorientado sin saber que demonios me había pasado y me dirigí a la salida. En ella, me esperaba este montón de folios y este bolígrafo con el que redacto todo esto mi linterna y mi cámara de fotos habían desaparecido. Pero no me importaba lo más mínimo. Solo quería salir de allí. Cogí los folios y el bolígrafo, casi por impulso inducido. Y me puse a caminar. Me dolía mucho la cabeza al principio, veía borroso de vez en cuando, las piernas me pesaban cada vez más. Me costaba dar un nuevo paso el estómago, me rugía, sentía la debilidad y la flaqueza en mí. Entonces, me senté bajo este árbol, y con mis últimas fuerzas me dispuse a dejar mi adiós. Pues como decía el poema, ja que mate, actualmente. Oye, dime si estás viendo lo que yo. ¿Qué estás viendo? Juraría que es una persona. ¿Una persona? Sí, mira ahí abajo. Joder, sí, parece una persona. Voy a bajar, posicionate. Vale, de acuerdo, pero mucho cuidado, ¿vale? ZAR12, ¿me oyes? Aquí F, te escucho. Vale, perfecto, necesito que desciendas unos metros más. De acuerdo, vamos. Vale, vale. Suficiente, mantente ahí. Recibido. Joder F. ZAR12, ¿qué pasa? Tenemos un cadáver. No me jodas, será mejor ir llamando a central, me dispongo a subirlo. Vale, de acuerdo, dame aviso cuando estés listo. Recibido. F, súbenos. En ascenso. Bien F, podemos irnos. ¿Será mejor llevar el cuerpo lo más pronto posible a la morgue policial? ¿Cómo cojones había un cadáver ahí abajo? Pues no tengo ni idea, estaba sentado, bajo un árbol. Estaba escribiendo al parecer. Y por lo que veo, llevaba bastante, se dormiría escribiendo y se le pasó el arroz. Un poco de respeto joder, es un muerto. Lo sé, lo sé. Era broma. Más tarde. Hola, buenos días. Elena. Sí, dígame. Le llamo para informarle de que hemos encontrado lo que parece ser el cadáver de su marido ¿Cómo? Por favor, necesitamos que pase por comisaría para reconocer el cuerpo y hablemos en persona. Está bien, salgo para allá de inmediato. Elena. Sí. Le acompaño en el sentimiento. ¿Dónde le han encontrado? Todavía necesitamos que lo reconozcas pues está en un estado muy avanzado de descomposición y queremos saber si tú podrías decirnos si es el o no y así que decidas si se hace o no la autopsia. Sí, sí lo es. Estoy segura, esa es su ropa. Salió con su camiseta roja de casa aquella mañana y se puso esos pantalones vaqueros que nada le gustaban porque no tenía limpio sus favoritos. Llora, lo siento mucho Elena, le acompaño en el sentimiento. Llore, no se reprima de verdad que lo siento mucho. Gracias. Todavía no se ha especulado con la causa de la muerte. Pero parece ser que por inanición, la falta de agua y algo de comida junto con el cansancio de vagar perdido pudo agotarlo en cuestión de horas o días, sé que no es el momento más oportuno, pero debo entregarle estos folios nosotros, los hemos leído y no damos crédito a lo que su marido relata. Los especialistas dicen que pudo desorientarse y acabar perdido entre el bosque. La falta de agua, de comida y el cansancio pudieron producirle una paranoia y hacerle creer que vio todo lo que relata aquí. Además, en la zona en la que encontraron el cuerpo de su marido, no coincide en absoluto con la famosa destilería clandestina que pretendía encontrar cerca de Ardabán. Lo encontraron a 84 kilómetros de Ardabán, en una zona boscosa que es un área de difícil acceso. Si cree estar preparada, léalo todo, en su defecto, le aconsejo que tan solo lea la primera página, en ella se despide de usted. Gra gracias. Y una vez más, lo siento de corazón Elena. Los equipos de búsqueda hicieron lo que pudieron. Y de hecho, el equipo forestal que lo ha encontrado ha sido por pura casualidad, se encontraban haciendo un reconocimiento de la zona y dieron con él lo sentimos mucho. Un mes más tarde. Oye Arturo, ¿tienes planes para este fin de semana? ¿Para este fin de semana? Sí. Pues no, me parece que no. ¿Por? Es que, ayer, por internet, de casualidad, entré en un blog de misterio y fantasmas o algo así, de esos que la gente cuelga psicofonías y esas cosas que hacen los fantasmólogos y vi un comentario que decía que Araván era un pueblo abandonado ya desde hace muchos años y que pasan cosas muy raras allí y pensé que igual, si no teníamos nada que hacer, podríamos ir allí. Será divertido, al menos pasamos el día, ¿qué te parece? Hombre, a mí eso de los fantasmas me dan mal rolletes y te soy sincero, ¿sabes? Pero hombre, no me jodas que crees en esas pamplinas David Oster.